Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Hernández Mingorance y soy bióloga marina. Me licencié en biología marina y tengo también un máster en biodiversidad y conservación en biología marina. Y aunque he estado en contacto con muchos tipos de animales, ya que he realizado desde investigación en la agricultura del pulpo, en el IEO, que es el Instituto Español de Sonografía, he trabajado como bióloga y ayudante en un quirófano de un hospital veterinario, hasta recuperando animales silvestres como tortugas marinas, halcones, cernícalos, búhos, pardelas y muchos otros en el Centro de Recuperación de Fauna Celeste de la Tagonilla. Una de mis primeras labores científicas, mientras aún estudiaba en la Universidad de La Laguna, fue el muestrero de peces para el proyecto Milapa, que era un proyecto que consistía en observar y registrar datos de los diferentes grupos biológicos de nuestras costas, para hacer un registro y ver las evoluciones de los mismos a lo largo del tiempo. En el taller de hoy les mostraré cuáles son los peces más característicos de nuestras islas y que más fácilmente podemos observar en nuestras costas. El objetivo de este taller es aprender a observar, conocer y reconocer lo que hay en nuestras costas, además de estudiar y entender algunos conceptos básicos relacionados a la evolución y cambios que se están dando debido a factores como nuestra propia presencia en la costa, la ocupación de la misma o el cambio climático. Al final de este taller, tú serás capaz de replicar los muestreos que yo realizaba para Milapa, teniendo en cuenta que yo me encontraba en el grupo de peces. Para muestrear, lo primero que debemos hacer es prepararnos y equiparnos para ello. Así nuestros materiales imprescindibles serán evidentemente las gafas y el tubo de buceo. Para nuestro caso, que además necesitaremos apuntar muchas cosas bajo el agua, también debemos de contar con una tablilla sumergible, que es, como podemos observar en una imagen, una libreta pero de material plasticoso, en la que se puede escribir con lápiz bajo el agua. La tablilla es un material como este, solo que este es bastante más pequeño que la tablilla real. Además de todo esto, siempre es útil poder geolocalizar los puntos donde muestreamos con un GPS, ya que muchas veces es importante o interesante mantener los mismos puntos de muestreo y además de eso, un metro que nos permita realizar un perfil del lugar que estamos muestreando. Por otra parte, ya que pasamos mucho tiempo en el agua y las aguas de Canarias son frías debido a la corriente de las Islas Canarias, que proviene del océano Atlántico, será recomendado el utilizar neopreno. Y según el tipo de costa, escarpines para costos rocosas o aneta si vamos a mar abierto en vez de charcos costeros. En este caso, como estamos aquí y no vamos a ir al mar, no necesitaremos estos materiales, pero es importante que los conozcan por si quieren realizar el muestreo de manera práctica. Para el desarrollo de la práctica de este vídeo, lo que sí vamos a necesitar es un vaso o recipiente transparente liso, agua, un folio, un objeto apto para ser sumergido, por ejemplo, un lápiz y una regla. En primer lugar, antes de saltar virtualmente a agua, ¿qué debemos de saber? Lo primero que debemos de saber es el efecto que tiene el agua durante el transcurso que estamos debajo de ella y es que existe un fenómeno físico llamado refracción que condiciona todo lo que vemos y que consiste en cambios de la dirección de luz al pasar de un medio al otro. Por ejemplo, lo que ocurre en la fase que existe en el agua que nos rodea cuando estamos bajo el agua y la máscara en la que hay un mínimo volumen de aire. Esto puede sonar muy loco, pero es bastante sencillo de observar. Para ello, vamos a coger un lápiz o un objeto apto para ser sumergido en agua y lo vamos a introducir en nuestro recipiente con agua. Esto representa el efecto de bucear, ya que tenemos la fase del agua y la fase de aire que se encuentra dentro de la máscara de buceo, que es la fase de aire que encontramos alrededor. ¿Notas lo que está ocurriendo? El lápiz visto debajo del agua parece más grande y también parece que se encuentra un poco más cerca. Este efecto también se produce cuando buceamos. Da una apariencia más agrandada de la imagen del objeto que estamos viendo, aproximadamente un 33% más grande. Y también aparenta que se encuentra más cerca, aproximadamente unas tres cuartas partes de la distancia a la que realmente está. Este es un efecto muy curioso. A mí me encantan estos efectos físicos. El efecto del agua es tan sorprendente que incluso si añadimos una fase extra de aire, podemos observar cómo la luz se dola al pasar entre las diferentes fases. ¿Cómo podemos observar esto? Es fácil. Sacamos el lápiz del agua y colocamos un papel en el que hemos dibujado una flecha detrás. Observa el papel a través del vaso. ¿Ves lo que está pasando? La luz está doblando al pasar entre las diferentes fases, por lo que parece que la flecha apunta al otro lado. Es sorprendente, aunque este fenómeno físico ya se desvía un poco de nuestro tema. En segundo lugar, ahora que ya conocemos el efecto del agua, tenemos que decidir a qué lugar vamos a acudir para ver los peces. En mi caso particular y en el caso del trabajo que hacíamos con Milapa, nuestro gran amigo no era el mar abierto, sino que eran los charcos costeros, específicamente lo que conocemos como charcos intermareales. Pero, ¿qué es exactamente un charco intermareal? El intermareal es la zona de la costa que se encuentra entre la marea alta y la marea baja. Por lo tanto, los charcos intermareales son charcos que se forman cercanos a la orilla cuando queda una masa de agua atrapada al bajar la marea, por lo que cuando vamos a ver estos charcos debemos ir durante la baja mar, es decir, cuando la marea está baja, ya que con marea alta están completamente cubiertos de agua. Pero, ¿por qué son tan importantes estos charcos? Primero, por su fácil acceso, tanto para nosotros que vamos a ver los peces y los animales que ahí se encuentran, como para la población en general, que causan efecto de contaminación, de uso y de estrés a los organismos que ahí viven. Pero segundo y más importante, porque en ellos habitan una multitud de especies que quedan retenidas al bajar la marea y porque los juveniles de muchas especies se refugian en ellos para no quedar expuestos al mar abierto. Por ejemplo, el grupo de peces de Milapa realizamos una publicación en la que demostramos, con ayuda de la estadística, que los juveniles de enmero se refugiaban en charcos de menor tamaño cuando eran más pequeños y, a medida que crecían, se iban refugiando en charcos mayores, hasta alcanzar una talla tal que les permitía salir a mar abierto. Esto ocurre probablemente con muchas más especies y, por eso, los charcos intermareales se denominan en muchas ocasiones las guarderías del mar, lo que deja claro su importancia y lo que tiene que dejar claro la importancia de la conservación y protección que deberían de tener. En relación al estudio que realizamos el grupo de peces de Milapa, comentaba que relacionábamos el tamaño de los charcos con el tamaño de los meros juveniles. Para ello, previamente habíamos medido y realizado el cálculo de volumen de los charcos que estábamos visitando. Para eso, es para lo que se utiliza, por ejemplo, el metro que había comentado en el apartado de materiales. En tercer lugar, pero súper fundamental, es conocer las especies de peces que vamos a observar. Para ello, lo ideal es elaborar una lista de los posibles peces que podemos llegar a encontrarnos y aprender a reconocerlos a simple vista y de manera rápida. Esto puede parecer sencillo, pero existen muchas especies que se parecen muchísimo entre sí. Este es, por ejemplo, el caso de los peces del género Diplodos. Vamos a verlo en imágenes. De las 34 especies diferentes totales que observó Milapa, cuatro fueron especies del género Diplodos, que son las que estamos observando en las imágenes que están ahora en pantalla. Como podéis ver, son muy parecidas entre sí. Estas especies hay que diferenciarlas en el agua, mientras están en movimiento, lo que puede llegar a ser una tarea un poco compleja. Debemos tener en cuenta que existen entre 744 y 795 especies diferentes totales de peces en Canarias, según la base de datos que se consulte, por lo que puede no resultar tan sencillas. Es importante destacar que de las 34 especies de peces observadas durante los muestros de Milapa, 12 fueron peces que típicamente se encuentran asociados al suelo, siendo esta zona donde debemos mirar para poder observarlos. Contrariamente a lo que dicta la lógica común que es que para observar peces hay que mirar la masa de agua. Ejemplos muy habituales de este tipo de peces son, por ejemplo, la barriguda de Charco, la barriguda mora o diferentes especies de cabosa. Sin embargo, las especies más típicas de observar y las que yo considero más frecuentes en nuestra costa son muy diferentes entre sí y son muy fácilmente distinguibles. Y ellas son el peje verde, la fuella negra, el mero y la vieja. Vamos a verlas un poquito más en profundidad. El peje verde, también llamado guelde en algunos sitios, es uno de esos peces súper coloridos y súper característicos de Canarias, que se encuentra frecuentemente en pequeños bancos de peces, en los charcos y en áreas cercanas a la costa que se cuenten con gran presencia de algas. Su distribución no solo abarca Canarias, sino que también puede observarse en el resto del Atlántico Oriental y en la zona meridional del Mediterráneo. Es un pez de pequeño tamaño que puede llegar a medir unos 20-25 centímetros de largo y es muy activo durante el día, mientras que por la noche para esconderse de los posibles depredadores. Aunque ya veremos más adelante que esta no es su mayor curiosidad. La fuella negra es una de las especies rocosas más abundantes del archipiélago canario, por lo que es muy fácil de encontrar, por ejemplo, en la costa norte de Tenerife. Es un pez de color oscuro con manchas azules iridescente, precioso, que no tiene intereses que ver, pero por su belleza suele ocupar acuarios. Se trata de un endemismo macaronésico, es decir, es propio y exclusivo de esta región, encontrándose en Madeira, Azores, Canarias, Cabo Verde y Senegal. En Canarias es muy común, y en algunas zonas de Canarias se le conoce como castañeta o castañuela. La fuella negra es un pez de cuerpo ovalado, algo comprimido lateralmente, mide como de media entre 8 y 10 centímetros, aunque puede alcanzar una longitud máxima de 15, y es una especie muy territorial y es además agresiva. Reacciona a los sonidos de otros machos de su misma especie o de depredadores como el delfín, y lo que lleva a un individuo macho a aumentar la tasa de respiración, como respuesta ante un potencial enfrentamiento. Estas respiraciones son más significativas cuando el sonido proviene de una especie distinta. En el momento de verter los huevos, que se conoce como fresa, tiene lugar en verano y se realiza principalmente por los machos. Y estos machos, que son los encargados de cuidar la puesta, es muy común que ataquen a otras especies para defenderla. En ocasiones llegan a enfrentarse incluso a los buceadores. En el grupo de Milapa, creo que todos llegamos a ser atacados por individuos de fula negra. Lo que notabas eran como pequeños pellizcos o mordiscos en la zona del abdomen, de machos de fula negra intentando defender la puesta de sus huevos. El mero es un pez fuerte, de boca grande y labios prominentes, que elige las Islas Canarias como una de sus zonas de distribución, aun estando esta especie considerada como amenazada, específicamente como especie en peligro de extinción por la UICN en Europa y el Mediterráneo, y como vulnerable a nivel global. Se trata de un pez de cuerpo robusto, que mide entre 70 y 90 cm de promedio, pero que puede llegar a alcanzar el metro y medio y pesar a unos 60 kilos o incluso 70 kilos de máximo. En los charcos intermareales, sin embargo, que son nuestras maravillosas guarderías del mar, para la publicación que realizamos el grupo de peces de Milapa, los tamaños registrados oscilaban entre 5 y 9 centímetros, lo que es bastante diferente. De igual forma, parece que se refugian en los charcos los juveniles de Abade, un pez que en ocasiones tiende a ser confundido con el mero, ya que ambos presentan un cuerpo ligeramente similar, y es que son dos peces que pertenecen a la misma familia, la familia de los serránidos, por lo que no es de extrañar que sea difícil distinguirlos. Para mí, lo que más me ayuda para diferenciarlos, además del tamaño y peso, que es mucho mayor en los meros adultos que en los abades adultos, que solo alcanzan 80 centímetros de tamaño máximo, es pensar que el mero crece a lo ancho, mientras que el abade crece a lo largo, siendo el abade mucho más fino y estilizado. Puede que el pez más apreciado y emblemático del archipiélago canario sea, sin embargo, la vieja. Pese a que no es un pez exclusivo de las Islas Canarias, sino que también habita mares templados subtropecales del Mediterráneo y del Atlántico Oriental, desde el sur de Portugal y el Golfo de Cádiz hasta Senegal, incluidas las Islas Azores, Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde. Frecuentemente los ejemplares de mayor tamaño se observan en las Islas de Fuerteventura y Lanzarote, donde se encuentran los ejemplares de hasta 70 centímetros. En el resto de las islas suelen medir aproximadamente 30 centímetros, que es bastante menos. En general, los peces loros, que son la familia de las viejas, son inicialmente de ambos sexos y con tonos apagados como marrones, rojizos o grisáceos, y se transforman en grandes machos terminales, es decir, al final de su vida, que son muy coloreados. Sin embargo, nuestra especie de vieja, la vieja que todos conocemos, parece ser el único pez loro conocido donde las hembras no se transforman en machos al final de su vida, sino que desde los 8 o 10 centímetros de tamaño, las hembras serán hembras toda su vida y los machos serán machos toda su vida. Y es aquí donde vamos a enlazarlas el siguiente punto, que es el dimorfismo sexual. ¿Qué es el dimorfismo sexual? ¿Qué más podemos observar aparte de las diferentes especies? Pues en algunas especies podemos observar y distinguir entre machos y hembras, ya que son visualmente diferentes, ya sea por una diferencia notable de tamaño o por una diferencia notable del color. A esto es a lo que se le conoce como dimorfismo sexual. Por ejemplo, todos tenemos en mente la típica imagen de la vieja de color rojo, pero puede que algunos de ustedes no sepan que esa vieja de color rojo es solo la hembra. El macho, de forma no habitual en la naturaleza, donde lo normal es que los machos sean más coloridos que las hembras, en este caso tiene un color mucho más disimulado y menos llamativo, y es de color iris. Este dimorfismo sexual también ocurre para otras especies que podemos observar fácilmente en nuestras costas, como por ejemplo es el caso del romero. De una manera más habitual, ya que el macho es el que tiene un color ligeramente más llamativo, con un color de un tono un poco verdoso, mientras que la hembra tiene un color más disimulado y parece un poco más de color marrón fardo. Esto también ocurre con el famoso peje verde, donde las hembras, que suelen ser de mayor tamaño, son aranjadas y presentan cinco líneas azules verticales y una mancha negra en la base de la aleta dorsal, mientras que los machos presentan un color azul verdoso con dos franjas, una azul y otra roja, detrás de las aletas pectorales. Y además no presentan la mancha negra. Este caso es un caso súper curioso, ya que los pejes verdes pueden cambiar de sexo. Y es que los pejes verdes son lo que se conoce como hermafroditas proterogénicos. Es decir, bajo determinadas condiciones, como por ejemplo el aumento de la temperatura del agua, las hembras pueden elegir convertirse en machos según la proporción de sexos de la población. Es decir, por observación de la presencia de pocos machos en el medio, pueden elegir transformarse en machos. Y cuando esto ocurre, también cambian su color, por lo que en algunas raras ocasiones y con suerte podemos observar como una fase intermedia de transformación en la coloración de una hembra que se está transformando en macho. Así, con todo lo que ya hemos dicho, seguro que a todos ustedes se les ocurre qué datos deben apuntarse en la tablilla durante un muestreo. Pero por si acaso les voy a hacer un resumen rápido con una imagen de referencia que, vale, no es la más bonita del mundo, pero es completamente real. Y donde observamos que los datos que tomaríamos durante un muestreo son la especie, el número, el dado de ser más de uno y de ser un cardumen o un vacuo de peces, la edad, cuando nos es posible conocerla, donde especificamos si es juvenil, adulto o cría, la talla o tamaño de los individuos y el sexo para aquellas especies que presentan dimorfismo sexual y que nos permiten conocer su sexo. Además, si os fijáis en la imagen, veréis que para neutralizar el efecto de la refracción del que habíamos hablado antes y para ser más exactos en la talla, también marcamos una medida de una regla real en la tablilla, para que cuando se sumerja tengamos esa imagen de referencia. Después de la observación, es esencial que todos los datos recopilados en la tablilla se ingresen en un programa que sirva como base de datos. En el caso de Milapa, utilizábamos el programa por excelencia, que es Excel. Para analizar los datos, se utilizan programas estadísticos apropiados. En nuestro caso, para publicar el estudio de los meros juveniles en la zona de los charcos intermareales, utilizamos Primer 6 y Permanova, que son los dos programas estadísticos. Esta es una parte crítica, pero esencial del proceso científico, y es que los científicos sabemos que las matemáticas y las estadísticas son fundamentales para analizar y comprender los datos complejos en el campo de la ecología y de la biología marina, ya que tanto con las matemáticas como base, como las estadísticas son las herramientas esenciales utilizadas para interpretar y sacar conclusiones precisas a partir de los datos brutos recopilados en los estudios. A grandes rasgos, ambos paquetes estadísticos, Primer 6 y Permanova, son herramientas utilizadas por los científicos para analizar y comprender datos complejos en el campo de la ecología y la biología marina. La conservación de todos los datos y de los muestros realizados a lo largo del tiempo nos pueden indicar, por ejemplo, modificaciones en las poblaciones a lo largo de las estaciones, o nos pueden indicar, por ejemplo, a largo plazo, una modificación a lo largo del tiempo, lo que nos permite plantear proyecciones a futuro, cómo creemos que evoluciona la especie, si está aumentando, si está disminuyendo o incluso si parece que tiende a desaparecer. Así es como, por ejemplo, hay estudios científicos que sugieren que muchas poblaciones de peces en las Islas Canarias se están viendo afectadas por el cambio climático. El aumento de la temperatura del agua y la desidificación de los océanos puede alterar los hábitats naturales de los peces y afectar a su reproducción y a su supervivencia. Por ejemplo, en cuanto a la vieja, algunos estudios sugieren que su población está disminuyendo debido a la sobrepesca, al cambio climático y a la degradación de su hábitat natural. Pero otros estudios, sin embargo, han encontrado que su población sigue valentemente estable por el momento. Por lo tanto, es importante destacar la labor científica. Es importante también destacar el cambio climático y lo cambiante que es, los impactos diferentes que pueden tener las especies de peces y en las diferentes áreas geográficas, por lo que es necesario continuar investigando y es necesario poner en valor la tarea del biólogo y la tarea del científico, para entender cómo está afectando la vida marina y al mundo todos estos cambios que ocurren hoy en día. En un estudio publicado ya en 1995, los investigadores analizaron los datos de las pesquerías de samas, pargos y otras especies de gran importancia pesquera. Los resultados mostraron una disminución en las capturas y una tendencia decreciente, lo que sugería ya una disminución de la población de estas especies en 1995 y esto a día de hoy es real. Recientemente, son muchos los estudios que demuestran el impacto de la temperatura del agua en la reproducción de diferentes especies, ya que temperaturas más cálidas del agua afectan negativamente la fertilidad y la supervivencia de las larvas. Además, provocan cambios en la fenología de las especies, modifican migraciones, épocas de reproducción, el crecimiento, la duración de la fase larvaria, etcétera. Y es que muchos estudios nos indican la influencia del cambio climático y cómo, en particular, estos cambios afectan más rápidamente a las especies de ciclo de vida corto, además de sospechar que en la larga pueden modificar la estructura trófica de toda la cadena trófica y de las comunidades y tener una incidencia importante en la actividad pesquera, que es algo que nos influye directamente. Particularmente, si favorecen o perjudican algunas especies claves o estructurantes, es decir, aquellas que constituyen la base estructural o el soporte físico de la comunidad o de las que controlan el mantenimiento de la misma mediante el mecanismo de depredador-presa. Los muestregos continuos a lo largo del tiempo nos pueden servir también para todo lo contrario, es decir, para detectar la llegada de nuevas especies. Esto está siendo muy común en los últimos años debido, de igual manera, al cambio climático y al calentamiento de las aguas, ya que especies que han sido más típicamente tropicales empiezan a estar cómodas en estas nuevas aguas más cálidas. A este respecto, también se ha contrastado que especies exóticas introducidas por la acción humana se han visto favorecidas y se desarrollan como especies invasoras en estas nuevas cotisiones. Por ejemplo, especies que han entrado principalmente en las aguas de lastre de los buques mercantes. Las aguas de lastre son el agua que se utiliza para estalizar los barcos durante la navegación, es decir, el agua que se toma de un cuerpo de agua muy lejano y se libera en otro muy distante de este primero. Estas aguas pueden contener una variedad de organismos como algas, bacterias y otros microorganismos, así como huevos y larvas de diferentes especies marinas. Así tenemos, por ejemplo, el caso del pez mariposa, una especie endémica de las Islas de Santa Elena y Ascensión registrada en repetidas ocasiones solo uno o dos individuos cada vez en el entorno del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Los peces óseos, en este sentido, han sido el grupo que más aportaciones nuevas ha tenido, pues según estudios de 2005 y 2006, desde 1991 hasta esas fechas habían aparecido una treintena de especies nuevas, todas termófilas, es decir, todas se desarrollaban en nuevos ambientes cálidos o temperaturas elevadas y este número ha ido aumentando además cada año. La gran mayoría solo se conoce por el registro de uno o algunos ejemplares esporádicos, pero varias han conseguido crear poblaciones estables importantes, como son el caso del gallo aplomado o el caboso tropical. En el caso del gallo se registró por primera vez en el hierro en 1994 y al año siguiente ya se reproducía con éxito. Además, muchas especies nativas de origen tropical también han experimentado un crecimiento poblacional bajo las nuevas circunstancias climáticas. Por ejemplo, es el caso de la catalufa o del gallo azul o del pez de trompeta e incluso algunas de las más exigentes con la temperatura han expandido su distribución hacia las islas más frías, las orientales. Este es el caso, por ejemplo, del peto, que es una especie pelágica migratoria cuya distribución patropical consistió en que se reproduzcan propiedades en nuestras aguas en el hierro en 1997 y experimentó posteriormente una expansión hacia las islas orientales apareciendo incluso en la graciosa, donde no era conocido antes del inicio del calentamiento global. Por otra parte, las especies de origen más templado han experimentado un retroceso poblacional, especialmente en las canarias occidentales. Esto ocurre, por ejemplo, con el caso del carajillo real, la corvina negra y el romero capitán, y algunas se han enredecido tanto que incluso han llegado a desaparecer de las islas más cálidas. No obstante, en el caso de las dos últimas especies que he mencionado y de otras con interés pesquero, el efecto de la sobrepesca obviamente también juega un papel muy importante. Además del efecto directo del cambio climático sobre las especies de peces, también debemos tener en cuenta el efecto en cadena, ya que el cambio climático afecta también a la base de la cadena trófica, que sirve como alimento y refugio, ya que las algas se han visto afectadas por el mismo proceso de tropicalización, entendiendo el término tropicalización como el proceso por el cual las especies marinas, que normalmente habitan en aguas cálidas tropicales, se están desplazando a áreas más frías por el aumento generalizado de la temperatura del agua. Así como el desarrollo de herbívoros, que también está relacionado directamente con la sobrepesca de sus depredadores y con el propio calentamiento del agua. Este es el caso, por ejemplo, del erizo Diadema Africanum antigerum, cuya densidad ha aumentado en los últimos años de una manera muy notable, y la causa se ha demostrado que reside en la conjunción de dos factores principales. Por un lado, la sobrepesca de los depredadores de casi todas las islas, especialmente de las islas centrales y orientales, y por el otro, el calentamiento del agua, que favorece su éxito reproductivo, ya que la supervivencia de las larvas aumenta exponencialmente en los años con veranos de temperaturas muy altas, de forma que las comunidades algales han sido sustituidas en gran medida, prácticamente en su totalidad, por una formación muy pobre en biodiversidad y producción, que se conoce como blanquizal. Todos estos cambios modifican el equilibrio natural del ecosistema y el equilibrio entre las especies, dando lugar a posibles consecuencias impredecibles y potencialmente peligrosas. Por lo tanto, es importante reconocer que todas las especies son importantes y tienen una función vital en el ecosistema marino, y debemos de tomar medidas para proteger y conservar la diversidad biológica de los océanos, ya que cada especie tiene un papel importante en mantener el equilibrio del ecosistema. Y con todo esto, llegamos al final del taller. Hemos aprendido a identificar los peces más peculiares y habituales de Canarias, y hemos comprendido algunos conceptos básicos sobre la biodiversidad. Con la información facilitada, ya podéis replicar los muestreos que yo misma he realizado para el proyecto Milapa, realizando siempre la observación de manera responsable, por favor. Espero que lo poco que os he podido contar en este corto espacio de tiempo, os haya servido para comprender la importancia de la conservación y de la protección del medio ambiente. Y con esto, solo me queda decir que espero que hayan disfrutado este vídeo sobre los peces de Canarias, tanto al menos como yo disfruté de hacerlo. Y antes de despedirme, quería agradecerles por haberme acompañado en este recorrido por las aguas canarias, y por haber aprendido un poco más sobre la fauna marina de esta hermosa región. Si les gustó este contenido, les invito a que se suscriban al canal y que si tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Una vez más, gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima Aventura Sanmarina. Hasta pronto.